¡Suscríbete al canal! De lo que repetimos, aconteció tras este ataque armado en zona 6 contra un camión repartidor que ha dejado a dos personas heridas, las cuales están siendo ya atendidas en centros asistenciales para conocer cuál es la gravedad de las heridas. Mientras tanto, se encuentra acordonada el área, es probable que se genere un transitar vehicular lento por el sector, mucha precaución si usted se conduce por el lugar. Las autoridades también de seguridad están tratando ya de obtener las primeras pesquisas y aspectos claves para la investigación.